Desde el Departamento de Patología del CIMA os animamos a participar el próximo domingo en la Marcha contra el Cáncer que organiza la Asociación Española contra el Cáncer en Navarra. Vuestra colaboración permite que grupos de investigación como el nuestro pongamos nuestro granito de arena en la lucha contra el cáncer. Os esperamos el próximo domingo a las 11 en la Ciudadela. Nosotras ya tenemos nuestro dorsal. Y vosotros...